Oye, te voy a contar que voy a confiar Que voy a confiar en la promesa de este horizonte Oye, es tiempo de olvidar la gente de la ciudad Que nos mira como un gardo que envenena Y estoy mirando desde un rincón esperando una canción Y enloquecer, y enloquecer Y quiero que abras tu corazón mi poder Instalarme yo y no ver la gente de afuera Como un gardo que envenena Oye, te voy a contar Que voy a confiar Que voy a confiar en la promesa de este horizonte Oye, es tiempo de olvidar la gente de la ciudad Que nos mira como un gardo que envenena Y estoy mirando desde un rincón Esperando una canción Y enloquecer Y enloquecer Y quiero que abras tu corazón y poder Instalarme yo y no ver la gente de afuera Como un gardo que envenena Oye, es tiempo de olvidar la gente de afuera Oye, es tiempo de olvidar la gente de afuera